Soy César Agacaki, soy actor. Soy padre de una nena de 3 años y tengo 47 años. La Cámara de Casación citó a una audiencia para revisar las sentencias en las cuales nos condenan a Daniel Ruiz y a mí a penas de prisión efectiva. Me condenan por haber participado en la lucha contra la destrucción de las jubilaciones votada por el Congreso en el 2017 bajo el gobierno de Macri. Ese 18 de diciembre me movilicé junto a miles y miles de trabajadores y trabajadoras. En el Congreso se consumó una estafa contra toda la clase trabajadora. No hay nadie preso por este robo a los jubilados, pero sí hay condenas contra quienes lo enfrentamos. Las condenas sientan un precedente en el país donde hay cientos de perseguidos y criminalizados por luchar. Nos condenan para amedrentar a todo el pueblo cuando se vienen nuevas reformas antiobreras. No puede haber en la Argentina ningún preso por luchar. Defendamos el derecho a la protesta.